La Plaza de San Roque es una pequeña área pública frente al Templo de San Roque, del cual formaba parte, en el Centro Histórico de Guanajuato. La construcción del templo data desde 1726. La plaza se ha hecho conocida desde mitad del siglo XX por ser el escenario de los entremeses cervantinos, representación teatral al aire libre que daría lugar con el tiempo al Festival Internacional Cervantino. La pequeña plaza se extiende frente a la iglesia. Antes de la configuración actual del barrio, el espacio que hoy ocupa la plaza era el Campo Santo asociado al edificio religioso. En el centro del espacio se construyó en 1952 una cruz de piedra rodeada por seis farolas de hierro forjado, que evoca la Cruz de Córdoba-España y se integra a la escenografía de las representaciones al aire libre. La plaza también ha albergado la estatua de Enrique Ruelas, para honrarlo como fundador del entremés cervantino, aunque ha sido reubicada varias veces, en distintos puntos del entorno. Actualmente se encuentra sobre un lateral del Templo de San Roque.